Mujer bonita Me hace un millonario Necesita levantarse un gato de la calle Tengo tanta cara de ruso Que cada vez que me sube un taxi Me lleva directamente a once Y me hace descuento Estoy muy feliz con mi trabajo Muy feliz con mi vida Y no me importa Si eso no es gracioso Yo no sirvo Para presentar un producto Yo necesito un cargo De menos exposición No sé, algo No coincido Para mí Lo que a lo mejor te falta Es soltarte un poco Con más frescura Seguí yendo lo de Lucas Porque eso te va a ayudar un montón Más a ver Bienaventurados los tímidos Porque esos Serán comediantes Te quería preguntar Si vos no tenés unos minutos Para charlar O comer algo No 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 suelo cenar con alumna Soy licenciada en ciencia de la comunicación Y doctora de marketing Tengo un máster hecho en humildad En la universidad de Michigan Soy community manager En public relations Y también tengo un perrito en Arlingan Y no necesito de nadie ¿Ok? Te abrí un face ¿Cómo? Yo soy licenciada en marketing Y vos Sos un gran artista Desconocido Dejá que la gente te conozca Yo no puedo creer que me hayas citado en un bar Para hacerme un planteo Por un me gusta Que le puse una foto Era un gato entangado Todos sabemos lo que nos pasa Cuando nos Encontramos Tenemos que llevar a cabo La bomba Si estás viendo este video Es porque ya no nos vamos a volver a ver Subieron la bomba a internet A el nuevo video de Lucas Lucas y Guadalupe Cuidado con los mediáticos Dejala ir Enterrala Esta discusión era de dos Entre ella y yo Ella y yo Entra y ataca No mires Estamos bien Guadalupe Estamos bien